El Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales llevó a cabo capacitaciones en beneficio de combatientes forestales, tanto oficiales como eventuales, para reforzar sus conocimientos de cara al inicio del periodo crítico de la temporada de incendios forestales 2023. Raimundo Rosales Martínez, director del Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, dio a conocer que en los cursos participaron oficiales del mismo centro, así como de la Comisión Nacional Forestal y Temporales, que reforzarán el estado de fuerza del mando unificado de incendios forestales. En este sentido, explicó que las clases fueron complementadas por entrenamiento en campo como la construcción de brechas cortafuego, trazo de línea negra con el uso de fuego para delimitar y proteger zonas forestales, así como de conocimiento y utilización de herramientas forestales que se utilizan en la prevención y combate del fuego. El mando unificado hace un llamado a la ciudadanía a hacer un uso responsable del fuego y reportar cualquier conato de incendio al 800-800-737-0000 al 911 o al 777-100-0515.